El sudo oficial Cleber Solorza nos recibió en el sitio de trabajo donde imparten educación vial. Puesto allí llegan un nutrido grupo de estudiantes cada fin de semana, deseosos de aprender educación vial y conocer las reglas de tránsito. El trabajo está avanzando de a poco, mire ya estamos en el mes, entramos a la 10 de septiembre, entonces estamos ya unos de segundo bachillerato, hicieron su evaluación, la próxima semana tenemos evaluación del primero bachillerato y nos aprestamos también a participar en todo lo que es la festividad del Cantón Milagro, entonces el programa en sí avanza como está programado. ¿Cuántos jóvenes están preparados en esta disciplina? Aquí tenemos 1.700 estudiantes de los 22 planteles que están ahorita participando aquí en el campo de educación vial. Dos sedes, aquí tenemos la primera sede que es aquí en la unidad educativa de Julio Viteria y Gamboa, aquí tenemos 900 estudiantes y en la unidad educativa de Simón Bolívar tengo 800 estudiantes. ¿Por qué? Porque el espacio físico es muy pequeño, entonces tuve que dividir en dos sedes para darle mayor facilidad a los instructores y a los estudiantes. Que los jóvenes son preparados con el mayor respeto, decía el oficial. ¿Quién está al mando de esta preparación educativa? La formación, recordemos que en la formación para un elemento sea útil, tiene que ser primeramente disciplinado, tiene que ser disciplinado, cumplidor de sus actividades. Entonces aquí vemos que todos los estudiantes se han integrado y cada uno hace amistad, ya no hay ese antagonismo que había anteriormente entre estudiantes de otros planteles. Aquí todos son una familia, se consideran, se respetan y la base primordial de eso es la disciplina. Aquí todo el mundo tiene que someterse a la disciplina porque son normas y reglamentos que tenemos nosotros como uniformados y también los hacemos partícipes a ellos. ¿Será que de aquí nace esa inquietud por enrolarse en las filas de la CTE? Les comento que hay muchos, muchos jóvenes que ahora son compañeros nuestros. Han sido brigadistas y hoy son compañeros de fila, de cuerpo uniformado de la Comisión de Tránsito. O sea, para ellos es orgullo de que han sido brigadistas y hay también unos que ahora son instructores, les comento. Entonces en ese aspecto es muy importante la preparación para ellos en el ámbito de la formación, de disciplina, de la responsabilidad, que es lo ideal para ser un excelente ser humano. Que son algunos los estudiantes que se superan, los mismos que están interesados en cada día aprender más, ya que algunos se interesan en ingresar a la institución más adelante. La recomendación de siempre es que nos mantengamos con criterio, preparándonos para servir a la comunidad aquí en Milaro, ser mejores estudiantes, eso nos lleva para qué, para servir más aún. Y les comento, aparte de la preparación de los chicos, tenemos también la colaboración siempre decidida de los profesores, de los docentes que están semana a semana con nosotros. Ellos también son un pilar fundamental dentro de esa capacitación. Entonces, que continuemos con esta capacitación, el beneficio de las instituciones que representamos y por ende de la Comisión de Tránsito, que nos preocupamos siempre de la seguridad de cada uno de ustedes. Así se cumple con esta propuesta realizada por el Gobierno Nacional y que brinda a los chicos conocer más sobre las leyes de tránsito actualmente. Un informe para Telemilagro.